Estos son los videos donde se observa por última vez a la ciudadana española Nathalie Salazar Ayala saliendo del hotel donde se hospedaba en Cusco. La turista de 29 años llegó a nuestro país el 28 de diciembre y sus familiares reportaron su desaparición el día 2 de enero, pues perdieron toda comunicación con ella. En las imágenes de seguridad entregada por los encargados del hospedaje, se ve a la turista rumbo al comedor del hotel, para luego salir a la calle, donde se encuentra con el personal de seguridad, conversa y se retira para continuar con el paseo que ella tenía programado. Los empleados del hospedaje Parihuama le dijeron a las autoridades que el día martes 2 de enero a las 7 de la mañana, como se observa en estas imágenes, fue la última vez que vieron a Nathalie. El día 5 de enero el administrador del hotel Parihuana presentó una denuncia por la presunta desaparición de una turista española ecuatoriana, refiriendo que el día 2 de enero a la promedio de las 7 de la mañana salió con dirección a Moray. Bueno, esta información refiere él toda vez que al salir la turista le preguntó a la persona de seguridad de este hotel cómo llegar a Moray. Desde esa fecha hasta el día 5 en que el administrador, preocupado, reporta esta presunta desaparición. Según los familiares de la española de origen ecuatoriano, la última vez que tuvieron comunicación con ella fue el mismo día de su desaparición por la tarde, pero cuando quisieron volver a comunicarse con Nathalie, su celular ya estaba apagado. Por favor el gobierno español también nos ayude a que le encontremos a mi hija, que le presione a la policía peruana para que le encuentren a mi hija. Los medios de comunicación de Europa informaron de esta manera la desaparición de la joven. Denuncian la desaparición de una joven valenciana en Perú. Se trata de Nathalie Salazar, de 28 años. Su familia no tiene noticias de ella desde el pasado 2 de enero, cuando las cámaras del hostal en el que se alojaba grabaron su salida. Se iba de excursión a visitar unas ruinas a 38 kilómetros de la ciudad de Cusco, en el sur del país. La policía por su parte dijo que desde el momento que se reportó la desaparición de la extranjera, se encuentran trabajando en el caso. Gracias.